Si hay algo que te preocupa y está en tu mente, ¿qué tienes que saber en esos momentos sobre esa situación? Vamos a ver. Aquí ha salido una situación donde no ha tenido información ni la lógica para poder pensar. Ha habido una situación un poquito turbia de manipulación, de también chantaje, y un poquito también que tiene que ver con frialdad de una persona hacia ti. La situación es que vas a salir bien de todo esto. Aquí veo reconocimiento y saliendo adelante con el 7 de bastos. Salir adelante a pesar de toda la incertidumbre que has pasado. Estás en un momento muy lógico, lógica. Estás ahora queriendo decir tu verdad. Listo y lista para poder enfrentar cualquier situación y a cualquiera que se te venga por enfrente. No en la manera exactamente física, pero estamos hablando más de cómo confrontar a esas personas que pudieron levantar calumnias, que pudieron exagerar o incluso hacer algún tipo de, no sé, algo veo como con documentos. No sé, como que alguien quería alterar alguna firma o estar haciendo algo detrás de alguien. Y este alguien creo que tiene que ver contigo y te afectó. Y pudo ser que a lo mejor cachaste o te enteraste antes que pasara a más. Pero veo aquí que intervino tu ángel para poder despertarte y decirte, despierta que esta persona no es para ti. Esta amistad o esta conexión con la que estás o X persona no te está haciendo bien. Aquí supiste entonces cachar, agarrar y ver dónde estaba la mentira, el fraude. Aquí veo algo que tiene que ver con esa palabra exactamente, con fraude. Signos fuertes de acuario, libra, géminis. Signos de capricornio y puede ser algunos de fuego que puede ser leo o incluso sagitario. Para otro grupo, pues también veo que viene solución. Aunque la otra persona ya sabe que tú te enteraste y ahí es donde le entra el momento de colapso. Aquí hay mucha, pero mucha tristeza, hay mucha ansiedad de la otra persona. Sabe lo que ha hecho y no puede perdonarse a sí mismo. Tanto que la conciencia la tiene tan cargada que en la noche le cuesta dormir. Le cuesta dormir porque piensa una y mil veces todas esas pasadas, todas esas malas ideas o tantas espadas aquí. Todas esas veces que te traicionó, ahí las está viendo. Mientras tú le respondías con rosas, ellos te traicionaban.